Y en Enlace con la Comunidad estuvimos de visita en el barrio Pueblo Nuevo conociendo el colectivo de 15 mujeres madres cabeza de familia que buscan por medio de la artesanía su sustento diario. Enlace con la Comunidad se trasladó hasta el barrio Pueblo Nuevo para dar a conocer a Barranca Bermeja el talento de más de 15 mujeres madres cabeza de familia que por medio de la artesanía y los bolsos tejidos buscan el sustento de su familia. Este grupo de mujeres que usted ve acá trabajando, laborando, estamos haciendo tejidos ancestrales con la identidad de Barranca Bermeja de los 100 años y nos encontramos reunidos acá en este sitio los martes y los miércoles. Estas mujeres llevan varios meses creando con sus manos diferentes diseños para comercializar en el distrito. Estamos trabajando las mochilas wayú y decorándolas de una manera diferente de como uno las conoce. Estas como ven estas mochilas son bien elaboradas, se forran con tela también elaboradas y quedan muy hermosas. Bueno realmente sí, acá hay madres cabeza de familia, hay niños, hay adultos, hay de toda clase de emprendimientos y ellas vienen reuniéndose a elaborar los tejidos ancestrales. Estamos haciendo bolsos, artesanías, no solamente tejemos, hacemos varias actividades. Con aguja, hilo y creatividad tejen cada semana al menos un bolso, billetera o saco para entregar sobre pedido y con este dinero pagar algunas deudas, el estudio de sus hijos y otros alimentos de su día a día. Pues me ha servido para aumentar mis ingresos y ayudar en la cuestión de la economía, viendo que por las pandemias y por todas las cosas que se nos han venido sobre encima en estos momentos, están muy por debajo. La economía principalmente que está decayendo, no hay plata que alcance para nada y esto es una ayuda para nuestros hogares, para nuestros hijos. Recuerda que Enlace con la Comunidad está más cerca de ti, conociendo todas esas denuncias e historias para mostrar en nuestro distrito lo que viven a diario las comunidades. En Enlace con la Comunidad estamos más cerca de ti, del lado de la gente, es por eso que estaremos en cualquier barrio, comuna, conociendo esas historias y esas denuncias que hace nuestra comunidad de Barranca Bermeca. Comuníquese a la línea 321-481-3015.